Bueno, hoy os traemos una compra que hemos hecho en Aldi, que hemos ido con Abril y... ¿Qué decimos? Dentro cabecera Hola, hola Hola, hola, bienvenidos al canal un día más Se me ve un poco oscura, ¿no? ¿Y qué importa? No importa Tengo un perro Bueno, ya sé que no queda muy faso en la funda esa en el sofá Pero es que tenemos perro Y todos los que tenéis perros sabéis que si se suben al sofá hay que poner algo Porque si no te dejan en el sofá, he hecho un cristo y tampoco es plan Bueno, una vez dicho esto del sofá, hemos ido al Aldi Aquí tengo el ticket Con muchos Aldis Con muchas cosas Y bueno, lo primero que os vamos a enseñar es lo más grande que hemos comprado Que hacía un montón de tiempo que yo le tenía el ojo echado ya a esto ¿Qué es Abril? Una cafetera A ver, espera, la luz Y del color de camiseta de mi madre Exactamente, del color de la camiseta de tu madre Así se ve mejor Y yo tengo un bebé mismo Vale, mira, la tenéis aquí Que la he dejado aquí atrás Y bueno, os la voy a enseñar así un poco por encima Es esta cafetera de aquí Que es como si fuera una cafetera de bar Con la mano Está el manguito este Para la leche, para hacer la espuma Tiene para colocar las tazas Tiene depósito de agua Bueno, la he cogido en rojo La tenéis en rojo y en negro Y la voy a dejar ahí Me ha costado 79, 99 Es decir, 80 euros Y la Sky está saliendo Bueno, déjala Va Bueno, vamos a ir rápido con las cosas Porque si no A ver, ¿cómo me pongo? Que no sé ni cómo ponerme aquí ya A ver, es que no sé si sentarme No sentarme Bueno, vamos a ir con lo de frío primero Así lo podemos meter en la nube Bueno, vamos a dejar el perro Y vamos a concentrarnos En enseñar la compra Si no, tú y la Sky Va ahí Vale Bueno Lo primero que os enseño es este de aquí Que es el jamón cocido Este está muy bien Porque tiene un 91% de carne Sobre todo Siempre que compréis embutidos Tenéis que fijar en el porcentaje de carne Que tiene el embutido Porque normalmente es todo Agua, sal y porquerías Así que este siempre lo compro Es muy recomendable Y este ahora lo han puesto Que tiene reducido en sal No sé si deciros precio O dejar los precios debajo Casi que os voy a dejar los precios por aquí Que salgan En la pantalla, ¿vale? Bueno Lo siguiente que siempre compramos Son la mantequilla En este caso esta que es sin sal Y había comprado una con sal Que ahora cuando salga os la muestro También hemos comprado queso curado Que a Sky le encanta De este de aquí que está muy bueno Bueno, Sky se come todo Y también, ¿vale? De Luego también he cogido Bacalao de este Que estaba al 30% de descuento Que es bacalao al romero Y al limón Esto pues a la plancha O al horno A ver, se puede hacer el horno a la plancha O al vapor en el microondas Siempre miro a ver si encuentro algo más barato Y ya lo hago enseguida, ¿vale? Esto es porque se va a caducar rápido Unos Frankfurt que nos encantan Los Frankfurt que les gustan mucho a los niños Siempre coge este paquete que es de ahorro Que trae cuatro paquetones Ya sé que no es lo más sano Ni lo más healthy Pero bueno, a ellos les gusta Y para una cena rápida Va muy bien Pechuga de cerdo Pechuga de cerdo ¿Desde cuándo tienen pechuga los cerdos? Tienen... Has dicho que era culo de cerdo ¡Qué asco! No, es carne de cerdo troceada También estaba de oferta Al 30% Menos para hacer un poco de estofado Salía a... A ver el precio No, no está aquí el precio Bueno, os pongo el precio abajo No pasa nada Venga, va Lo siguiente Es esto Escalopín de ternera también Hoy había muchas cosas al 30% Por lo tanto A ver, yo normalmente esto lo que hago es que Lo congelo Y luego ya lo voy sacando Y ya está Bueno, lechuga Lechuga, cobollos de lechuga Que a mi perro también le encantan Estos creo... No, lechuga no le gusta Creo que eran 0,99 Y estaban también muy bien de precio Seguimos Esto que no sé lo que es Taquitos de jamón De estos así que son súper curados Súper curados no Súper pequeños Bueno, es que pone jamón curado Así que... Estos también están muy bien Los utilizo pues para hacer salsas Para ponerlos encima de la pizza Y para varias cosas Y siempre los compro Venga Jamón serrano Jamón serrano Es este de gran reserva Que está muy bien Trae 100 gramos Y bueno, para un par de bocadillos de desayuno Están bien Otra de bacalao Como os he enseñado antes He cogido dos Porque... Bueno, el bacalao Ellos ni lo ven Pero nosotros sí que lo comemos para cenar Zumo de naranja Zumo de naranja Que habían dos Hemos comprado Siempre suelo comprar Este zumo de naranja Porque de ingredientes Está muy bien Porque solamente tiene Zumo de naranja No tiene ninguna porquería Y sale bien de precio Y también Me gusta mucho A ver ¿Qué más? Lavanda La lavanda esta La he comprado Pero esa es para mi abuelita Porque yo ya tengo una Pero ella no tenía Y ahora que he ido Era el último bote Y he dicho Me lo llevo para dárselo a ella Esa es para ella Vaso de pizza Vale No, tortitas Tortitas para hacer fajitas ¿Vale? Estas también Estas no las he probado Estas son nuevas ¿Vale? Es que ahora Nuestro Aldi Lo han reformado Y la verdad es que está súper Súper todo ordenado Diferente Y nos mareamos un poco A la hora de buscar las cosas ¿Qué más, chicas? Tomatitos Tomates ¿Vale? Ya me pedo Una malla de un kilo Para hacer ensalada Y salsas Y todas esas cosas Y las patatas fritas Que son Las que normalmente compro Que son las clásicas Que bueno Para tenerlas en congelador Siempre me van bien A ver, ahora lo vuelvo a meter Y lo último de la bolsa de frío La bolsa de frío Lo último Ah, se me ha caído hielo Ay, se ha caído hielo Arroz, tres delicias Que esto también va bien Para hacer una cena Está bastante bueno Tiene arroz Tiene fiambre de cerdo Tiene carne de cerdo Tiene almidón de patatas Sal, azúcar Estabilizantes, antioxidantes Tiene extracto de romero Bueno, tiene un montón de cosas Colorante, gamba pelada Agua, sal Se ha caído arroz Tortilla, etcétera Uy, se ha roto Se ha roto aquí la bolsa Mi perra se estaba comiendo Se ha roto un poco la bolsa A ver, hay que ponerla así Ya está Ay, sí, se nos ha roto Vaya Al meterla, a lo mejor la hemos arañado O estaba rotando Mi perra está ahí ojiendo Dicen Vale, lo siguiente He comprado estas patatas de De Conchía, ¿vale? Para probar Porque no las conozco Y normalmente los triángulos de maíz Que más me gustan Son los de aquí Porque tienen muy buenos ingredientes Y estos pues También tenían bastante Buena pinta Los he cogido Un matamoscas Un matamoscas Porque este año Tenemos muchas moscas Y muchos mosquitos Este no lo he probado Y pone que es de esta marca Escai Aedes Escai, hombre Fuera Hoy tenemos invitada extra De Biocura He cogido este Protector del calor Que no lo había visto nunca ¿Vale? Creo que valía uno y algo Si no recuerdo mal Bueno, os lo pongo abajo ¿Vale? Mi madre siempre con los números Sí, tu madre con los números Para encontrar esto Me voy a volver loca A ver Descuento Gel, tomate Sí, uno noventa y nueve Bueno, ya os lo dejo abajo ¿Vale? Y bueno, trae doscientos mililitros Y pone que Hasta doscientos veinte Bueno No lo había visto nunca Y lo he comprado Pan Pan Que son estos panecitos Porque hoy de pan En la panadería No había nada Había pan de ese grande Y pan de semillas Y no He cogido este Que ya lo probamos el otro día Que es chapata Y está muy bueno Guacamole Guacamole Pues para unas tostadas Para los triángulos de maíz O para lo que sea He cogido el formato grande Que salía mejor de precio Guacamole Esta es mi salsa favorita Para los triángulos de maíz Que ya sé que no es nada buena Pero a mí me gusta Y yo para Cuando acabo Para cenar, merendar Pues me gusta Yo no quería acompañar a mamá Hasta que me diga Ay, tienes que coger aquello también Hemos comprado también este libro Porque bueno Le he dicho a Abril Venga, va Que tiene pegatinas Y cosas de Bueno Ya sabéis los niños Que no se pueden llevar a comprar Eh, micado Y también hemos cogido este juego Que habían un montón de juegos Este que es un micado De estos No sé si vosotros sabéis jugar Este sí que valía 3,99 Porque me acuerdo Yo sé jugar Pero este es más grande Y bueno Ya me enseñará a jugar Porque yo no sé jugar Estos micados son muy Naturales Son muy grandes XXL Venga, ¿qué más? Ay Leche de almendras Ah, sí La leche de almendras Que yo me la pongo con el café Pero ahora Como he comprado la cafetera No sé si con esto Se podrá hacer espuma No creo Y a mí me gusta Para hacer estas pintas y recetas Porque tiene azúcar de caña moreno Agua y almendras Y maltodextrina de maíz Y son de agricultura ecológica Lo que a la mamá Nunca le puede faltar un día Café 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 Os recomiendo siempre muchísimo Bueno, os recomiendo este Que es el de Marcus Que es el ecológico de Aldi Creo que también vale uno y pico Y es un café Buenísimo No me puede faltar El de Lidl No me gusta tanto como este Ya os lo digo Porque lo compré un día Que hay el bio Pero este es mucho mejor Solamente es café Es 100% arábica Que es el café mejor No tiene ninguna porquería Y es muy bueno Gazpachito Gazpacho suave Que este también estaba de oferta Para Sobre todo le gusta Al ex pequeño Le gusta mucho el gazpacho Y le he traído un bote Cacho compra Plátanos Bueno, plátanos Que no pueden faltar Voy poniendo para atrás La otra mantequilla Pero esta es con sal Que esta es la que uso yo Para las Al revés Para las tostadas Es esta de aquí O sea que yo siempre Madre mía Luego para guardar todo esto Me he equivocado una vez Y puse la de sal He cogido también Estos paraguayos Que venían así En un paquete De fruta Nata montada Porque yo quiero hacer una receta Nata montada Porque Abril Quiere hacer una receta Que siempre está haciendo recetas No me deja vivir con las recetas Recetas, recetas Leche Leche fresca Que normalmente compramos Antes comprábamos la de La bio Pero sale mucho mejor de precio Esta fresca Y la que más nos gusta Es la de Aldi Es muy buena Sale a 79 centimos O 77 centimos el litro Y esto trae un litro y medio Así que está muy bien A ver, ¿qué más? Gel para la leche Ah, vale Voy a probar Normalmente siempre cojo Las pastillas de lavavajillas Pero hoy he dicho Voy a probar este gel Que estaba al lado del somat Que era mucho más caro Y pues voy a probar Este gel de 10 en 1 Para sin fosfatos Para lavar los platos Dice que tiene 32 lavados Bueno, vamos a probarlo Tomate triturado Tomate triturado Que es el que utilizo Para hacer salsas O para las pizzas Y me gusta mucho Gel para la ducha O para tu cara Este gel Que estaba muy bien de precio Trae un litro Es en formato familiar Y pone que tiene Proteínas de leche No sé cómo huele Ah, huele a Huele a limpio Con leche Este creo que valía Un euro o algo así Bueno, os dejo los precios abajo Lo prometo ¿Qué más? Un guisante ¿Un guisante? ¿Ya está? Sí Ah, vale Bueno, pues ya está Todo está en la compra Que hemos hecho en Aldi hoy Es para unos cuantos días Supongo que a media semana O un poco antes del fin de semana Para que volváis a comprar Aunque tengo cosas congeladas Pero bueno, está muy bien Espero que os haya gustado El vídeo de compras Yo no sé Yo he visto ahora mucha gente Yo lo sigo Por eso lo quería hacer Porque yo estoy viendo De varias compañeras Estoy viendo los vídeos de compras Y me están gustando mucho Les mando también un beso Y nada más Que os mandamos Un millón de besos Como siempre Y ya sabéis Si me podéis dar un like Os podéis suscribir al final del vídeo En la garita que salgo con Abel Con el diablillo Este de aquí Y con Sky que está por ahí Y nada más Que dejadme un comentario Y decidme si os ha gustado Este tipo de vídeos de compras Es que nunca se me habría ocurrido hacerlo Pero Eh Hoy he dicho Venga va, lo hago Pues nada más Que nos vemos muy prontito En un próximo vídeo Suscríbete Chao Mica, ¿ahora quién me ha guardado esto? Tú Yo me piro ¡Suscríbete al canal! Y ya estáis Y ya estáis Chau